En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se revela y nos invita a reconocerlo en todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir para poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. La incapacidad del pueblo de reconocer a los enviados de Dios, de no valorar suficientemente al Bautista, terminarán decapitándolo, tampoco valorarán como es debido al Hijo de Dios, terminará sacrificado en lo alto de la cruz. Quisiéramos pedir al Señor, hoy en sábado, de la mano de la Virgen, modelo que nos anime en este tiempo de espera a la venida de Jesús al Salvador, que nosotros podamos de verdad esforzarnos por reconocer a los enviados de Dios, por validar a los testigos de la fe, por no pedir nuevas pruebas para poder creer que el testimonio de los que ya han venido, y sobre todo del Hijo de Dios, que volverá a encarnarse entre nosotros y a nacer de María la Virgen. Pidámosle a la Madre del Señor, hoy en sábado, esa gracia de reconocer a su Hijo, como pudo hacerlo Isabel y el propio Bautista que crecía en su vientre, cuando éste dio un salto de gozo al sentir la proximidad del Salvador que ya empezaba a crecer en el seno de María. Queremos reconocerte, Señor, regálanos hoy esa gracia a cada uno de estos hijos e hijas tuyos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.